Que se me hace que quieres regresar Se me hace que extrañas esta boca Por todas esas cosas que te vuelven tan loca Que se me hace que no te hace como yo Esas cosquillitas que encienden la pasión Tan solo conmigo sientes toda esa emoción Que se me hace que no eres tan feliz El día menos pensado te tengo por aquí Que se me hace que de agua se te hace La canoa porque vuelva otra vez a acariciarte Ay, ay, chiquitita Y estos son los malandrines Y de esta vez yo a otra paisita Ay, 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 ay Que se me hace que quieres regresar Se me hace que extrañas esta boca Por todas esas cosas que te vuelven tan loca Que se me hace que no eres tan feliz El día menos pensado te tengo por aquí Que se me hace que de agua se te hace La canoa porque vuelva otra vez a acariciarte Y bájate al agua, malandro Que se me hace que no eres tan feliz El día menos pensado te tengo por aquí Que se me hace que de agua se te hace La canoa porque vuelva otra vez a acariciarte Y bájate al agua, malandro